Jaja, es la KMC Freestyle, Chechuman, del Chacal Universo, Perro, Chileno Custó, Luther Nash, Jaja, Freestyle, inaugurando la Kelly del Custó. Hoy traigo el orden para tu estilo caótico, no saco estilos clónicos, dejo a tus gorilas en zoológicos, bien joder al prójimo, es lo que propongo yo a base de talento y flow, saco de mi habitación. Hoy estoy en posición de acción, los platos están en on, hoy cubre mi espalda mi hermano Custó, bienvenidos a una nueva dimensión hardcore, la dimensión donde el control la tengo yo cabrón. La dimensión donde he cambiado el estilo, donde he caído contra el suelo tantas veces que el asfalto y el chileno ya se han hecho amigos, siempre en activo, nunca en pasivo, espíritu competitivo. Lo que sigo lo consigo y hoy te sigo y te digo que tengas cuidado conmigo, yo soy el hijo puta que viene a bajarte los humos amigos. Chileno Santero. Lo primero es ser sincero, que la verdad no es mala y aunque a veces haga daño es un peldaño de la escala, para ser mejor persona y no caer en el abismo, de llegar a ser un falso pudiendo ser uno mismo, de compuestos y mentiras no encontraréis respeto, sentiréis como mi mano en vuestro puto cuello aprieto, que el premio de los falsos son fracasos en sus pasos, dejando claras huellas de estúpidos payasos, que el premio del correcto por supuesto es el afecto, que la gente nos aprecie sin pedirnos presupuesto y demuestro que no hay mico con cable, que aguante las palabras cuando este astro hable, manejo como un sable todo el vocabulario, que a la hora de rimar yo no conozco el calendario, cualquier día me vale, cualquier día nos vale, el sentimiento de mi causa es gorda, ya lo sabes. Con menos pasta que aquel que se estaba bañando en el lago, así es como nosotros andamos, bien pelados, ten un perro adiestrado que le roba al vecino de al lado, y el cabrón se escapa pa' no compartirlo sustraído, tenemos más pulgas que el peluche de un gitano, entramos a los putos bares y pedimos ración de palillos, vasito de agua con pinchitos y es posible amigo, si no me ponga usted bocadillo de sombra al ajillo, con poco más que cáscaras de pipa en mis bolsillos, y toda la pirantela luchando con el gusanillo, jamás le pude, ya os lo digo, feroz enemigo, estuvo tanto tiempo en miga, al final lo nombré Rodrigo, seguimos vivos que no es poco, unos trapichan con drogas, otros no hacen más que sacarse los pocos, tú decides, a quien más tonto vende pipas, ya lo sabes, si no espabilas puedes acabar en la puta calle, vendiendo clines o chupando pollas en burdeles, aquí todo vale para conseguir los juderes, man, su pa' la UEFA, si aquí puto nas, representando desde los bloques, con menos pasta que un bebé, con la experiencia de un anciano, especialistas en beber, con un talento sobrehumano, poco que perder y mucho por ganar, inconformista desde siempre, no lo he podido evitar, sin miedo por cambiar y mucho por cambiar en el mundo, no sé cómo va a acabar, pero será por nuestra culpa y sé que no me confundo, inmerso en un amor profundo por el rap, me desidivo de todo, expresar mi realidad me desahoga de algún modo y hace que me sienta bien conmigo mismo, soltando en papel mis odios pa' llegar a tus oídos, impregnando en rap los folios para que seáis testigos de lo que nos viene encima, luce nache, chuchileno y custo, van a llegar hasta la cima, así que avisa a tu vecina y que se ponga los tapones, vamos a sonar tan duro que se funde eso noctone, que sí, la KMC en tu face, man.